saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy les traigo otro funk o pop realmente increíble se trata de el demonio de tasmania aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 1092 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo vamos a sacarlo ahora sí amigos llegó al canal otro funk o pop de esta película de especia y es uno exclusivo de la tienda walmart uno de mis personajes favoritos el demonio de tasmania lo bueno de ese funk o pop o la particularidad es que es flocker vamos a sacarlo con mucho cuidado guau amigos este pop es realmente impresionante es hermoso una verdadera maravilla guau en el canal ya hemos visto otro cupo del demonio de tasmania el que es el flash que está disfrazado como flash y hoy llegó este otro tengo uno más que es el primero que salió del año 2017 y bueno ese también está muy bien cotizado verdad pero vamos a ver este que les parece si ahora se los muestro de ese que se los muestro de suave la cerita y ya no a la carta y ya no a la carta y ya no a la carta wow amigos ahora sí funko pop hizo un excelente trabajo con esta figura me encanta cómo están sus ojos y tienen este contorno color moradito le está un poquito más de vida este baloncitos maravillosos su traje no tiene defectos de pintura el floque tampoco tiene defectos la verdad que se han sacado un 10 de 10 amigos a ustedes que les ha parecido este fin copa les gusta o no les gusta háganmelo saber en los comentarios solamente necesito unos más para completar esta colección me gustaría tener ya silvestre compilín que va a ser exclusivo si no mal recuerdo de hot topic ojalá en algún momento ya lo consiga y otros personajes que la verdad no sé quiénes sean pero salen en esta película esos otros personajes no sé si lo voy a conseguir o no pero lo que son los lunitons si me interesa porque son maravillosos bueno amigos como siempre les pido que me regalen un like se suscriban a este canal y me ayuden a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao a 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 Fuerte forever